Música 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 Buenas noches Como ha dicho el presentador Son un agujero musicadito De aquí, con bandera Antes que nada, como siempre Agradecer a los desahuciados Que me hayan invitado Creo que sigan contando Como ha contado todos los amigos de nosotros Y nada, vamos con nuestra temita Nuestro show El cual hemos titulado Sube, sube, que te llevo Pero no se te va a comprar, ¿vale? Gracias Música ¿Están listos chico? Sí, Javita Estamos listos Vamos a escucho Que sí, muchachos Que sí, estamos listos Música Cojamos el volante para comenzar Ya le he hecho Alanta segura con el cinturón De los ojos Cogemos las llaves y arrancamos los Que no alantar No se hagan tanto y van para lanzar Altene yo Alantar, alantar Alanta segura con el cinturón Todo su bebé o se va Todos sus flores como ya Cueve el auto de vaca Todo mi caracaca Algo de vacero Sí, sí, sí Dos desahuciados Sí, sí, sí Pero no me importa Sí, sí, sí Que sí, sí, sí Que sí, sí, sí Alantar, alantar Alantar, alantar Mucho parte suele Una cabretera Una barra Y aquí, 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 aquí A veras Algo de vacero Sí, sí, sí Dos desahuciados Sí, sí, sí De los ojos Sí, sí, sí Que no se va Alantar 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 Mami, 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 mami Mami, mami, mami Mami, mami, mami De la izquierda de la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!